Creo que he tenido varias propuestas ya al llegar de Juegos Olímpicos. Bueno, anteriormente también ya las tenía. Creo que me gusta más el boxeo materno, el boxeo olímpico. Es algo que a mí me gusta mucho. Aparte que yo pienso que es un poco más complicado el llegar a ser campeón olímpico que el llegar a ser campeón mundial. Lo que voy es que vamos a esperar cómo se dan las cosas. Si cambian los apoyos, si cambia todo esto. La verdad, lo que uno necesita es estar peleando, fobiándose para llegar bien a los próximos Juegos Olímpicos. Vamos a esperar a ver si cambia esto. Si no, pues vamos a decir, a tomar la decisión de irnos al boxeo profesional. Estuve leyendo otra vez un comentario que decía que ese boxeador inflado por las televisoras. Dije, pues si es la primera vez que salgo de televisión, ¿por qué voy a ser inflado por una televisora? Entonces, pues digo, en realidad no me importan y no me gustaría como que ponerme a leer cada uno de los comentarios. Y yo sí.